Hola, ya, ya. Hoy no sales, Javier, ¿eh? No, es que no tengo dinero. ¿Me das la propilla ya? Javierico, ya es hora de que aprendas a ganar el dinero. Honradamente, sí, ya lo sé. No, yo no he dicho eso. Yo todos los días me voy a los centros de día y me saco una pasta gansa con el jueguito de donde está la bolita. La desatisfacción es que me habrá dado a mí este jueguito. Es muy sencillo, mira. Lo que hay que hacer es... Luego ya viene la víctima y entonces se arrastra con un poco de miedo. Toma. Ahora lo único que necesitamos es un primo, un Primaveras, un Papanatas. Vamos, que llames a tu padre. ¡Papá! ¡Papá, ven! ¿Qué pasa? ¡Venga, otro 20 euros! ¿Qué hacéis? Aquí, desplomando a la abuela. Bueno, ya veremos, ya veremos. A ver dónde está la bolita. ¡Aquí! ¡Otra vez! No me lo puedo creer. ¡Aciertas siempre! ¡Venga, mis 20 euros! ¡Qué muy fácil, papá! ¡Mira cuánto dinero llevo ganado ya! ¡Venga, otro 20 euros! ¡Otro 20 euros! A ver dónde está la bolita. ¡Aquí! ¡Jolín, es otra vez! ¡Es increíble! ¡Venga, la pasta! ¿Puedo probar yo? ¿Puedo probar yo? Sí, por favor, a ver si cambiando de espectador puedo ganar algo. A ver, 20 euros. Sí. Tienes que acertar dónde está la bolita. Vale. Si lo adivinas, te los llevas, ¿vale? Muy bien. ¿Dónde está la bolita? ¿Aquí? ¡Tú también! ¡Es increíble! No había ganado dinero tan fácilmente desde aquella vez que me paró un señor en la estación de licias que iría al centro y dimos vuelta por cadrete. Bueno, yo me tengo que ir. No, no, un momento, un momento, madre. Yo quiero seguir jugando. No, lo siento. Es que no tengo casi dinero. Me quedan 100 euros. Bueno, pues hacemos una cosa. Me juego 100 euros a que adivino dónde está la bolita. No, no, no. Si pierdo, usted ganará el doble. Bueno, está bien. A ver. ¿Dónde está la bolita? ¿Aquí? 100 euros. Estupendo, la banca gana. No, pero un momento. Yo quiero seguir jugando y tengo que recuperarme el 100 euros. Lo siento, yo me tengo que ir, ¿eh? Venga, por favor, 100 euros. ¿500? ¿Quién? Bueno, vale, los veo. A ver. 500. Ahí están. Bueno, ¿dónde está la bolita? La bolita, la bolita. Eh... Aquí. ¡Ay! ¡500 euros para mí! La banca gana. Me voy a por más dinero. Ahora vengo. Javierico, 600 euros que nos hemos cogido. Toma, 300 para ti, 300 para mí. ¿Vas visto qué fácil? Bueno. ¿Pero a dónde vas? A comprarme juegos para la Play. Ah, pues espera, voy contigo. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Ya estoy aquí. ¿Y la abuela y Javier? Se acaban de marchar. María Jesús. María Jesús, mira. 50 euros a que no sabes dónde está la bolita. Ay, que no me apetece jugar a eso, José Mari. Pero María Jesús, que son 50 euros, coño. Venga. Bueno, vale, a ver. A ver. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Aquí. Sí. Toma, 50 euros. A ver si sabes dónde está la bolita, ¿eh? Venga. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Aquí. Sí. 50 euros, toma. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Aquí. No, esta vez no Sí 50 euros ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Aquí